... Continuamos con más información. Esto es Día por Día por la pantalla de Ciudad Televisión. Y estamos en un año electoral, un año que tenemos citas con las urnas. En Día por Día en Ciudad Televisión tenemos un espacio dedicado a conocer quiénes son los nombres, quiénes son los precandidatos. En este caso, hoy nos encontramos con Diego Arevalo. Ya lo presentamos como precandidato a Intendente de Resistencia. Diego, bienvenido. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos, Nico. Bueno, es un año que tenemos muchas, muchas veces vamos a estar en esta cita con las urnas. En principio, ¿cómo lo ves al año desde afuera como el termómetro en la gente? No, bueno, primero creo que la cuestión electoral solamente corre para los que nos dedicamos un poquito a esto, porque obviamente exigen un conjunto de cuestiones administrativas, de estrategias, pero me parece que hoy el termómetro de la gente no está volcado en las elecciones y no tiene que ver más con lo que pasa todos los días, con poder llegar a fin de mes, con ver cómo manejas o administras esta variación de precios que también complica y mucho la economía del hogar. Y creo que recién después, más sobre la hora, se van a ir enfocando en cuestiones electorales. Aunque bueno, es muy importante que a priori también ya se vayan perfilando los candidatos, porque eso también empieza a definir entre el conjunto de vecinos, de vecinas, de ciudadanos, cuáles son más o menos las propuestas que andan dando vuelta. Y bueno, creo que sobre el sprint final se va a ver recién el interés de la gente por unas elecciones que recién van a entender que hay algo que tiene que ver con su futuro. Bueno, como decíamos, lo hablábamos un poco fuera de cámara, tenemos en estas pasas, vamos a encontrarnos con muchos precandidatos, muchos nombres. Los tiempos son, de un momento a otro se conoció que van a haber pasos y de pronto redujo el tiempo también para la campaña, también para dar a conocer. ¿Esto cómo les juega a los precandidatos? No, a ver, primero era tener reglas claras. La verdad que con tanta oscilación de reglas creo que eso dificultó a todos. Estar entendiendo cuáles eran las reglas con las que se van a jugar las próximas elecciones. Bueno, ya está zanjado ese tema. Me parece que todos los que nos dedicamos a esto era una posibilidad que la preveíamos. Y bueno, yo creo que esto, me parece que llevar una elección más es un problema. No obstante, para dentro de cada espacio político tener ámbitos de competencia es también de mayor democracia, de mayor participación y de mayor validación de quienes finalmente lleguen a la elección general, digamos. O sea, porque recordemos que el aspaso es la competencia dentro de cada espacio político. De eso el que más votos tiene, tiene la posibilidad y va a ser el único que va a competir en una general. Y eso también creo que va validando y va fortaleciendo el espacio al candidato y seguramente, bueno, en una elección general llega mejor. Bueno, creo que cada precandidato de los que estamos anotados ha hecho una tarea previa, hace una tarea ahora y va a tener una estrategia para adelante. Así que me parece que a nosotros no nos juega, sino simplemente nos empieza a dar un poquito más de certidumbre de cuáles son los tiempos y caminos. Me gusta que hables en plural porque, como todos tienen un equipo preparado y vos venís trabajando hace ya bastante tiempo y ya tenés definido quiénes están acompañándote en este momento. Sí, bueno, nos está acompañando un equipo de gestión muy grande, un equipo de gestión que tiene un poco la experiencia acumulada ya del paso por el municipio, ahora con el Instituto de Vivienda que tiene mucho que ver con lo territorial, mucho que ver con algo que charlábamos con muchos vecinos, ¿no? La dificultad que tienen las familias para acceder, ya no te digo a la vivienda, para acceder a un lote urbano, a un pedazo de tierra dentro de la ciudad para poder empezar a proyectarse hacia adelante. Entonces hablábamos con vecinos que adentro de una casa donde entregamos un título de propiedad a una familia de 20, 25 años, adentro hay dos y tres familias, digamos, compartiendo el mismo lugar por falta de oportunidades. Entonces creo que hay ahí un punto muy importante para trabajar, las ciudades tienen que trabajar cómo organizan el territorio y para que esto, cuando no se organiza, las expresiones más rápidas son los asentamientos, la cuestión irregular del acceso a la tierra que después es mucho más difícil urbanizar. Así que hay todo un equipo que está trabajando en eso, hay todo un equipo que está trabajando en cuanto a cómo comunicamos también lo que nosotros sentimos, la pasión por esta ciudad, por qué queremos ganar, por qué estamos en condiciones de transformar, y me parece que hay que ir contagiando eso. Así que bueno, hay muchos equipos que trabajan, compañeros, funcionarios que hoy, compañeras funcionarias que hoy también están en otros roles, con quienes estamos trabajando, con Danilo Gualtieri que está en ATP, con Santiago, bueno, hoy como Ministro de Economía que nos acompaña también en este desafío de construir una propuesta para la ciudad, con Mabel Viña también desde el INSEP. Bueno, mucha experiencia ahí acumulada, muchos años de relación y que queremos conducirlos ahora con mucha fuerza para la ciudad. Bueno, mencionabas este contacto que tenés con la gente, esta posibilidad que tenés para hablar con el vecino de resistencia, y de esa manera podés empaparte también de las situaciones como lo estabas contando. ¿Cómo continúa esta serie de tacto directo con los vecinos? Mira, siempre lo hubo, y eso me parece que es algo que a mí me pareció. Siempre hay esa oportunidad de encontrarse con un vecino, con una vecina, en viviendas, una experiencia que cuento siempre es la del ex proyecto Caraguatá. Eran todos vecinos de resistencia, que habían salido sorteados en el 2015 para acceder a una vivienda, que no llegó a esa vivienda, y la verdad que tomamos la bandera no porque teníamos una obligación desde el punto de vista legal, sino más bien moral, de sentir que había muchos vecinos, vecinas que tenían la ilusión de la vivienda propia y que no pudieron llegar, y era empezar a recuperar, primero, la confianza, segundo, poder entender que había un problema habitacional que no estaba resuelto y que tenían la ilusión de resolverlo. Y después, bueno, se fue dando una relación, la verdad que muy cercana, compartimos con ellos encuentros, la verdad que tenemos charlas de cómo vemos la ciudad, de cuáles son las experiencias por donde transitaron este tiempo, lo que fue estar en un alquiler, lo que es haber estado en una familia que no tenía hijos y ahora los tiene y cómo proyecta el futuro para sus hijos, y saber que la vivienda le iba a dar esa tranquilidad. Me parece que, bueno, fue muy importante eso. Y después también, en la medida que vas charlando, te vas dando cuenta de un montón de problemas que empiezan a aparecer, que son cotidianos y comunes a todos, desde el tránsito, y ahí la verdad que es súper compartido, el que maneja una moto, el que usa transporte público, el que maneja un auto, todos tenemos la misma sensación de que algo nos va a pasar en el camino del trayecto de la casa a donde dejas a tu hijo, al trabajo, porque el descontrol que sentimos, la inseguridad de que puedas tener un accidente está, la falta de control, la falta de organización y de orden, se siente, sentís que los servicios han bajado y que tenés que volver a recuperarlos en algún nivel tolerable para la gente, que no sean acumulaciones de basura, que la atracción animal deje de ser un eslogan y una definición, digamos, por decirte de alguna manera teórica, de que eliminamos la atracción o legal y apliquemos algún plan real, concreto y que se pueda llevar adelante. Así que bueno, creo que hay muchos temas que uno va hablando, se va dando cuenta de que compartimos las preocupaciones y sobre todo algo, me parece que elegimos vivir resistencia, elegimos estar acá y eso nos potencia en el compromiso hacia adelante. Diego, fuiste enumerando algunos de los puntos que de alguna manera van a marcar la agenda para estas elecciones y seguramente será uno de los temas que se irán tratando punto por punto con los precandidatos. Mencionaste el tránsito, mencionaste lo que es la atracción a sangre y otro de los puntos que me gustaría consultarte, cómo lo ves, cómo lo analizas, es algo que plantean los comerciantes, algo que plantean también muchos vecinos y tiene que ver con las manifestaciones, los piquetes, los cortes. Bueno, me parece que claramente nosotros tenemos una postura muy clara al respecto, nos parece que las manifestaciones, a ver, cuando uno plantea manifestaciones tenés como que la gente las pone dentro de la misma bolsa, pero también después las puede separar una manifestación, a veces por la lucha de un pedido de justicia, la lucha que han tenido residentes por el atraso en su sueldo, bueno, uno los considera que son, hasta te diría, reclamos lógicos, razonables, que nunca debieran llegar al corte de calle, pero que podrían existir como manifestaciones. Lo que sí es intolerable y ya insoportable, te lo diría en términos sociales, es la manifestación como un método, y el corte mucho más agudo, como un método de extraer recursos del Estado por parte de algún grupo minúsculo de personas, que se organizan con tal fin. Entonces, termina siendo un mecanismo de extorsión contra el propio Estado para extraer recursos que el Estado los podría disponer de otra manera. Bueno, contra eso, la verdad que nosotros tenemos una postura y desde el Instituto de Vienda venimos trabajando en no ceder. Yo no te puedo garantizar, y creo que ningún precandidato, aunque te lo diga, te va a poder garantizar que los cortes de calle van a dejar de existir. Lo que sí deja de existir, o puede dejar de existir, es justamente la validación de ese mecanismo para esto, para la extracción de recursos por parte de algún grupo minúsculo, en desmedro de un montón de políticas públicas que lleva el Estado y que las tiene que horizontalizar para el conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que la primera es marcar una postura, y lo segundo es también entender la diferencia y las distintas funciones que nos toca acá a nivel de gobierno. A nivel municipal, más allá de presentar alguna denuncia ante un juzgado de faltas, digamos, para la liberación de la calle, la verdad que no vas a poder hacer mucho más, porque el control de las fuerzas policiales depende de la provincia, y en general el reclamo es hacia la provincia. Entonces, creo que, bueno, distinguido eso, me parece que hay que tener una posición muy clara, muy contundente, y avanzar en un sentido de dejar en claro que al Estado no se lo puede ir a pellizcar y a buscar recursos de esa manera. Creo que las políticas públicas las tenemos que construir desde el Estado, sin intermediación, y para que lleguen a todos. Bien, mientras hablábamos de ese tema, también se me ocurrieron otros puntos muy palpables en la ciudad de Resistencia, y tiene que ver con la cantidad de motovehículos que hay circulando, pero más allá de eso es la falta de cascos, o la cantidad de personas que circulan en motocicleta, las luces en los motovehículos, es algo también que incluye esta agenda. Todo. Me parece que ahí cuando hablábamos nosotros siempre pensamos, lo tratamos de sintetizar en tres ejes como para poder comunicar, ¿no? Primero el orden, hay que recuperar el orden. Nosotros, esta es una ciudad que ha perdido el orden, y cuando vos perdés el orden, perdés la posibilidad de facilitarle o de organizar la vida de la gente. Entonces, me parece que ese es el punto número uno. Y el orden es la falta, el tránsito es el caso más extremo, digamos. Yo, la verdad que paso por el centro de Resistencia y digo, ¿en qué momento nos convertimos en prácticamente una ciudad del medio oeste donde pasan caballos, donde a la vez te pasa una moto con cinco personas arriba, donde dos autos, uno entra en contramano, o sea, ¿en qué momento pasó eso? Y creo que ahí hay una sensación de, como no hay nadie que controle, todos tenemos que ir por la ley de la selva, a ver quién llega primero, quién puede hacerlo de una forma más rápida. Y por eso me parece que es muy importante ahí la autoridad que está vinculada al orden. Si vos no recuperás la autoridad de un municipio, dentro de las cuatro manzanas, dentro de las principales avenidas, dentro de lo que es todo el ejido municipal, olvídate que nosotros vamos a ir en un proceso de cada vez más deterioro. ¿Se puede hacer algo por las motos? Sí, claramente se puede hacer algo por las motos. ¿Se puede hacer algo por las motos que estacionan en doble fila? Sí, ¿se puede hacer alguien porque te transita por arriba de una vereda y no le importa si hay un cochecito, un adulto mayor, una persona discapacitada que está, un peatón que está caminando? ¿Cómo que no vamos a poder hacer eso? Si no podemos hacer eso, tenemos que retirarnos de esta tarea que es administrar la ciudad. Así que me parece que ahí tenemos mucho por hacer. Todos tenemos un sentido de lo que está bien y de lo que está mal. Y me parece que tenemos que quitarnos una etiqueta, eso sí te diría como ciudadano, que siempre me autojustifico. Yo hago tal cosa, ¿por qué no miran lo que el otro también hace mal? Entonces digo, está el que dice, yo estación a mano izquierda, pero ¿por qué no miran que hay un carro que no debería transitar? No, está mal el carro y está mal que vos estación a mano izquierda. Las dos cosas están mal. Si vos tenés claro eso, entonces a partir de eso corregimos un montón de conductas y creo que cuando vos hablas con tus amigos o yo hablo con los míos, dicen, no, porque allá en Europa la verdad que las cosas funcionan. Mirá, no tengo mucho viaje a Europa. Lo que sí te puedo decir es que allá se respeta la autoridad, se respeta el orden y allá no discutís nada. Entonces acá no deberías hacerlo porque esta es la ciudad donde vos vivís, donde elegimos estar y donde queremos seguir estando y que sea mejor. Ahora, ¿será, como decías vos, falta de más controles o conciencia? Las dos cosas. ¿Cuánto nivel de educación vial vemos hoy? Cero. Hoy hay cero educación vial en las escuelas. ¿Es necesario entrar en la educación vial? Sí, es necesario generar en los niños la conciencia en nuestros adolescentes de lo que está bien y lo que está mal y que puedan ser cuestionadores de las propias acciones de nosotros como padres. Deberíamos hacer eso. Segundo, ¿te falta control? Sí. ¿Te falta capacidad de ver de qué manera vas a ir corrigiendo los errores? Sí. Por ejemplo, digo, ¿vos podrías sacar 300 motos por día? No, probablemente no tengas la capacidad de trasladar, probablemente le estés quitando efectivamente el único medio de transporte para una familia de llevar y traer a sus hijos, de ir a un trabajo, pero se puede corregir. Che, mirá, tu sanción, tu primera sanción son 20 minutos acá al costado. Esperás, esperás. Te voy a cobrar en tiempo al menos lo que no te puedo cobrar en recursos. Tenemos medios, tenemos formas. Hay que usar mucha inteligencia, mucha sensibilidad y después también mucha dureza en este aspecto. Digo, no podemos todo el tiempo flexibilizar las reglas. Si no tenés reglas, olvídate, no tenés orden. Si no tenés orden, desorganizamos la vida de todos. En cuanto a lo que es la recolección de residuos, ¿cómo lo ves y qué aportarías? Bueno, creo que si hay un servicio que ha caído ha sido ese y el de la iluminación. Son los dos temas que veo muy devaluados de lo que estaban. Sí me parece que respecto a la recolección de residuos hay algo que se ha perdido y es también un tema de conducta vecinal que tiene que ver con decir, bueno, tengo que sacar la basura, no tirarla en una esquina que está baldío, no llevarla en el auto y arrojarla en cualquier lugar. Bien, pero para eso el vecino tiene que ser entendido. ¿Qué haces con la basura dentro de tu casa? Y la puedo tener un día, la puedo tener dos. Ahora, tres, cuatro, cinco días, no me la pidas que la tenga. Entonces, tenés que fijar días y horas de recolección concretas. No puede ser que un día vayas todos los días, otro día no aparezcas una semana. Entonces, eso genera falta de posibilidades de tener una conducta, una rutina, en donde el vecino se acostumbra que hoy a la mañana pasan por el barrio dejo mi bolsa de residuos afuera. Acá pasan a la noche, perfecto. Tal día no viene el recolector de residuos, bien, retengo la basura hasta el día siguiente. Lo que hemos perdido es justamente esa, por ahí te diría, estabilidad del servicio. Entonces, vos no sabés cuándo viene un recolector, no sabés cuándo va a pasar el que junta las ramas, no sabés nada. Entonces, como no sabés nada, resolvés. ¿Cómo resolvés? Dejo la basura afuera. Y eso es el problema que estamos teniendo hoy en la ciudad. Y después tenés todo un proceso que tiene que ver con qué hacemos con la basura. Resistencia te genera, más o menos generamos un kilo de basura por persona por día. Es muchísimo. Tenemos que tener un sentido ambiental de eso. Todavía no logramos tener un tratamiento correcto de la basura. Creo que eso tiene que ser parte de un programa de inversión para el municipio de Resistencia, un municipio tan grande como este, que tenga un compromiso ambiental muy fuerte. Diego, son muchos temas los que nos vamos a ir seguramente conociéndolos a lo largo de estas semanas porque justamente queremos ir refrescando, van a ir surgiendo algunas cuestiones y la idea es constantemente ponernos en un contexto de elecciones. Así que me gustaría volver a tenerte aquí para seguir charlando, seguir hablando y por supuesto que nuestra audiencia también te conozca. Se saquen las dudas. Nosotros tenemos nuestras redes sociales abiertas para las consultas que nos hacen. Así que me gustaría ir con las últimas preguntas que me quedan para hacerte. Mencionaste algunos nombres que te van a estar acompañando. ¿Cómo podías definir a este equipo? En pocas palabras. No, primero un equipo joven, un equipo que tiene experiencia a pesar de su juventud y que tiene el corazón y la camiseta puesta por la ciudad, que eso no me parece menor. Nosotros tomamos a Resistencia como la ciudad que elegimos vivir. No la ciudad donde vivimos y donde nos toca, digamos. Es la ciudad que elegimos vivir para nosotros y para nuestros hijos. Y eso te cambia la perspectiva. No solamente estás trabajando por un salario, por un ingreso, sino que trabajamos con la convicción de que este lugar tiene que ser mejor. Diego, ¿cuándo vamos a estar viendo un acto, un lanzamiento donde se convoca a la ciudadanía? Estamos ahí trabajando con fechas tentativas entre el 15 y el 22 de abril. Así que bueno, va a ser el día de la presentación un poco más avanzado porque obviamente hay que ir coordinando un montón de acciones con distintos sectores. Pero bueno, nos interesa sumamente que podamos tener más que un acto, una presentación, porque entendemos que lo que la gente espera de nosotros son respuestas y sobre todo un equipo que pueda transformar esas propuestas en soluciones. Así que bueno, es una presentación no de un candidato, sino de un equipo para transformar la ciudad. Diego, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por darnos esta posibilidad de conocer. No, muchas gracias a vos, Nico. Estuvimos con el precandidato a intendente de Resistencia, Diego Arevalo. Vamos a ver cómo está la ciudad de Resistencia, hablando...